Música Bienvenidos a un nuevo programa de La Mesa Chica arrancando el ciclo de 2021 ya hemos estado ausentes por esta pandemia que no nos ha dejado encontrarnos justamente en esta Mesa Chica, por eso saludamos a todos los que se van sumando y saludamos a la primera invitada de la jornada de hoy que es Ana Altamirano del Simpecaf, el sindicato de, corregime ahí, trabajadoras Personal de Casas de Familia Personal de Casas de Familia Hola Nico, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos bien, gracias a Dios bien, agradecida por invitarnos a compartir este espacio y poder conversar de muchos temas que les interesan a las compañeras y compañeros trabajadores de Casas de Familia Bueno, primero contame el gremio, ¿estás trabajando bien, activamente? ¿La gente se suma o les ha costado digamos que, porque hemos cambiado también de mentalidad en estos últimos años? Bien, nosotros tuvimos como diferentes instancias desde que arrancó la pandemia en marzo hasta la fecha de marzo a más o menos junio estuvimos, como lo puso el decreto nacional cada uno aislado, cuidándonos en junio, por la demanda de las compañeras empezamos a funcionar porque bueno, muchas tenían como muchas inquietudes cómo manejarse, cuál era el protocolo y todo lo demás empezamos a atender de manera virtual, digamos o por llamada, digamos de marzo a junio de todos modos estaba el teléfono prendido pero como que el contacto físico se necesita o la mirada como que te da otra seguridad entonces empezamos a atender de pronto por la ventana, si se quiere y en agosto volvimos a abrir las puertas aunque continuaba la atención virtual por llamada de video whatsapp de videollamada o por teléfono o llamada telefónica y demás, desde agosto a la fecha digamos, estamos funcionando bien tres veces a la semana con algunos horarios extendidos, digamos y sí, la gente va lamentablemente va mucho por cuestiones que tienen que ver con estar desempleada o con que pronto empleadores que no habían registrado en su momento hoy les agarro el ataque por registrarlas y tienen como 30 años para atrás de no estar registrada o en negro eso hay que pelearla ahí también para reconocer la antigüedad del trabajador o trabajadora claro, y eso ya lleva como otra instancia pero acá vienen como diferentes cosas a jugar, si se quiere porque este sector lo que tiene que es muy vincular si se quiere entonces empiezan a jugar un montón las emociones claro, porque uno digo, pasa yo creo que debe pasar distinto a cualquier otro ámbito laboral porque el ámbito laboral es la vivienda y por ahí la persona que está haciendo las tareas del hogar digo, a veces desayuna con sus entre comillas patrones o no sé se encarga de cuidar a los chicos esa persona suma confianza a quien uno deje entrar a su casa es que justamente eso es lo que hace difícil la situación de poder discutir nuestros derechos o pelearlos porque llega un momento que es tanta la relación como vos decís el desayuno el almuerzo el estar en los cumpleaños de los niños o acompañar al adulto mayor que uno entiende que quizás es casi parte de la familia sí, sí, sí pero digo me parece a mí que también uno no tiene que ser amigo de sus jefes va, no sé es una postura que tengo no, no, no estamos de acuerdo creo que también desde el 2013 para acá la ley 26.844 empezó a marcar unas cuestiones y ese día es el día en que nosotros empezamos a, si se quiere legalmente ser trabajadoras ¿cómo es eso? ¿cómo fue eso? porque digo por ahí la gente no sabe ¿no? cree que ustedes existieron siempre que hubo gente que defendió siempre los derechos de los trabajadores y digo hubo momentos que no tenían ni siquiera respaldo legal la posibilidad de exigir derechos exactamente a partir de la ley 26.844 es cuando se sanciona que nosotros empezamos a decir estos son nuestros derechos y hay una ley que nos da esta fortaleza de poder salir a defenderlos antes bueno o sea si querías vacaciones te la tenías que dar tu empleador si tenía ganas si te enfermabas o si tuvieras que ir no sé tú le echó a muerte hasta el trabajo tenías que irlo me encontré ese poquito con una persona que me dijo mis vacaciones eran en el mismo tiempo de que mis jefes iban de vacaciones pero me dejaban la llave de la casa para que le cuidara le diera de comer a los perros por ejemplo que tampoco terminan siendo vacaciones hoy no hoy nosotros dependiendo de la antigüedad tenemos nuestras vacaciones como cualquier otro trabajador tenemos las licencias por enfermedad tenemos la licencia por maternidad y hay un montón de cuestiones que antes no se respetaban si si como el grueso del resto de los trabajadores seguramente seguramente que muchos otros sectores la viven y la sufren y le tienen que dar pelea todos los días crees que tiene que ver esto digo esta demora que hubo en reconocerla como digo hablo en femenino porque el grueso creo que son sí 99,9% somos mujeres digo crees que tuvo que ver esa falta de reconocimiento con que son mujeres sí y creo que también esta nueva época que empieza a mirar las tareas de cuidado como como una tarea que le genera digamos a todo a la economía del país a la economía del hogar cierto incremento digamos o cierto ahorro todo depende del lugar que lo mires creo que eso hace mostrar que nuestras tareas tienen que ser remuneradas y nosotras que por ejemplo las realizamos en nuestro domicilio pero también vamos y prestamos servicio en otro domicilio y eso también es un trabajo estamos hablando con Ana Altamirano del INCIPECAF Córdoba vamos a hacer una breve pausa y ya venimos en segundos nada más para seguir hablando de estos temas que son muy interesantes y que seguramente hay un montón de gente ahí del otro lado que se siente súper identificado identificada también por supuesto ya venimos y 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